buenos días que tal nuevo vídeo nueva misión diaria y vamos a ver las misiones 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 diarias tengo sin riesgo grupo 25 y envía especial vamos a hacer sin riesgo saque una caja fuerte y un 5 completada esta misión es difícil porque no depende de nosotros no es algo que vayamos un sitio y ahí está o hay que hacer algo ya está no es entrar a misiones recorremos todo el mapa hasta encontrar una caja fuerte es más que difícil es tedioso porque es entrar recorrer del mapa y si no está pues salir y entrar otra misión que recomiendo yo recomiendo anclar la misión porque normalmente cuando es la misión la tienes resaltada y cuando lo has visto así te has cruzado con ese objeto y no lo has visto te va a salir un signo exclamación en el mapa luego también recomiendo jugar estas misiones contra tal mundo son por así decirlo para los personajes o héroes que farmean en el juego entonces los tratamos tienen una habilidad cuando se acercan a un objeto o caja o cofre empiezan a brillar por ejemplo si brillan de color verde es que tienes cajas de munición cerca si brilla de color blanco celeste azulito es porque tienes cofres o cajas fuertes si te brillan morado es porque tienes cofres o cajas fuertes épicos o cofres especiales esto se puede hacer en misiones fáciles yo recomiendo siempre hacerlo en suburbios porque es donde hay más casas y los cofres y cajas fuertes es donde más salen en los techos de las casas así que cualquiera de estas misiones yo las recomiendo yo me voy a ir a por esta y nada vamos a la misión y lo vemos bueno ya se ha montado la misión y simplemente empezar a buscar por ejemplo aquí venimos a la casa primero vemos los techos la caja de munición que no me interesa primero que les digo empieza a brillar el personaje y aquí empieza a brillar en azul sale como una lucecita ya está es un cofre o una caja fuerte por eso ya sabemos que es un cofre donde más podemos buscar pues nos toca venir aquí de la casa y suele ser en los sótanos o debajo de las escaleras a ver aquí hay algo más nada los sótanos si buscamos bien ven brilla verde porque acá es caja pequeña o de munición que tengo que hacer pues nada ir a la siguiente casa lo voy a matar y lo mismo venimos aquí nada aquí suena algo seguramente es caja fuerte vemos que brilla morado y se puede ver a través de a través del piso, a través de las paredes, a través de las estructuras en general yo tuve la suerte que me salió la primera o sea nada más aparecer en la segunda casa pero esto puede tardar más misiones diarias sin riesgo saqueo una caja fuerte y una misión completada listo completo ahora solo nos quedaría completar la misión o sea ir al buscar flor azul ir al como se llama al atlas completar la misión y ya estaría nada ya espero que les haya servido si les sirvió ya saben suscríbanse y like nada una vez pasan los minutos que duró la misión que ya nos dan la recompensa los cofres saltar continuar la experiencia vamos a saltar y continuar todo el rato esta pantalla de carga y ahora lo que nos interesa son las recompensas y a ver si nos dan los pagos que no nos tienen que dar obviamente porque cumplimos la misión nos dan el cofre experiencia y oro más oro y aquí están nuestras 80 pagos listo y eso era todo muy fácil pero bueno más fácil con el video nada ya saben si les gustó si les sirvió like y suscríbanse y compartan y todo listo gracias chau chau chau